Buenas noches, Bonao No cuento las horas cuando estoy contigo Me encanta porque todo lo ves positivo Amo tus lunares y tus cicatrices Dime en este tiempo donde te metiste Que no te podía encontrar No sé si fue Dios o tal vez fue el destino Lo único que se vamos por buen camino Que estaré contigo por toda la vida Recordar quien eres por si un día lo olvidas Por ti yo haría eso y más Y si no existieras yo te inventaría El mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí están mis brazos, siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la culpa Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte solo en mi confianza Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpes Pues te las merecía No sé si fue Dios o tal vez fue el destino Lo único que se vamos por buen camino Estaré contigo por toda la vida Recordar quien eres por si un día lo olvidas Por ti yo haría eso y más Como dice Y si no existieras yo te inventaría El mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí están mis brazos, siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la culpa Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte solo en mi confianza Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpes Pues te las merecía Y si miras para el cielo y no hay estrellas Gracias